Oh si, aquí vamos A ver que tal se pone ¿Qué? Hijo de tu madre, esto va a ser un pedo Ok Muévete, quítate Chingar a su madre Ah coño, ya empezamos mal Se está poniendo complicadito Es lo que estoy haciendo Ya no los puedo matar de un golpe Entonces podía matarlos de un golpe Confundí botones No se mueren de un golpe Ah, menos mal Ya para que me los den así como así los corazones Es que se va a poner más feo todavía Ah, se fue Ah, por quedarme pensando Oh, chico Oh, chico No te voy a intentarlo, perra Oh, sí, lo intentó Oh, está denso Ok, botón de skip Sí, eso me hubiera ayudado Desde el principio Haberme dado cuenta Que estaba esa cosa ahí Ok, aquí vamos Muere Muere Oh, había algo aquí Un política Posicion Un recite Ay, ¿en serio? Ay, no, a la mierda. Digo, esté bien que ya no hacen tanto daño, pero tampoco estoy para andar gastando manzanas a la idiota. Ah, te odio. Ok, ese es un indicio de que me perdí de algo. Botón. Oh, sí, aquí hay algo. Te odio, te odio, te odio. Uy. Bueno. Aquí hay algo. Uy, 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 uy. Plataforma 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 Garralid Ni siquiera sé dónde está Oh, voy a guardar eso Espera Bueno No, la estoy cagando Ching, acepto a tu madre Ah, cómo me odio Hmm El coño de tu madre El coño de tu madre ¿Y qué? Para hacer todo Es neta A ver, no Repasemos ¿Qué encontré aquí? Güey, qué desperdicio Lo voy a apacar No sé cómo bajar Ah, qué castrante No era la idea Quiero pensar Que esto me va a llevar Al otro lado Sí Estoy tomando Demasiado riesgo Por nada O sea Directamente nada ¿Ven? O sea, son monedas Las puedo dejar ahí Adiós Adiós Bueno Ya va agarrando forma Hay que evitar El de las piedras Todo el pedo Fue por el de las piedras Todo el pedo Ah, se me olvida que no se muere en un golpe y ya. Carajo. Ah, ahora que voy a ponerme más fuerte. Coño. ¿En serio? Ya, ya la calcule. ¿Quién era su madre? Ah, maldición. ¿Dónde estaba la segunda? Ah, estaba aquí al lado. Pero antes... ¿Eh? No, ¿cómo entraba? Ya me acordé. Es en serio. Teo. Teo. Gracias por ver el video. Ah, pendejo. Creo que no ocupo la plataforma, creo. Ah, no. Bueno, creo que quedamos que ahí arriba es solo desgracia. Coño, ni siquiera entré y estoy valiente. No. Ah, debí evitar eso. Estoy tentando mucho a la suerte. No, no, no. Coño, 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 ay No, ¿por qué tú? Baja más Sí, dame eso Sí, sí, si me van a estar dando corazones es que se va a poner feo Más feo todavía Te imagino que sube Tengo mal presentimiento Oh, a ver si tengo manzanas, ¿por qué no dispara? Estoy fuera de tu rango Oh, ya llegamos al final casi Ah, vamos a ver que hay abajo Ah, falta la misión de este tipo Oh, genial Espera, que hay abajo Conseguí el objeto para ese tipo, pero no encuentro el tipo No sé qué pedo Y me dar más él Ok, lo buscaré fuera de cámara Ahorita vamos a acabar con esto Y así concluye otro episodio del chico de las manzanas Nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!